Bueno, hemos dicho que el dominio es el conjunto de valores de x que tienen y. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es el dominio de raíz de x? No puede elevar cuadrada, la función es esta. Si hago una tabla... ¿Puedo hacer raíz de 0? Raíz de 0 es 0, raíz de 1 es 1, raíz de 2 es lo que sea, raíz de 3 es lo que sea, pero lo puedo hacer. ¿Pero cuál es la raíz de menos 1? ¿Raíz de menos 2? ¿Raíz de menos 3? No. ¿Cuál es el dominio? De 0 más infinito. Es que no puedo hacer raíz de números negativos. Claro, es que es una inequación. x mayor o igual que 0. Te lo he dicho que va a repasar las ecuaciones en ecuaciones. Entonces, cuando hay una raíz... Oye, en esto te van a pillar, ¿vale? Te lo voy a decir, pero te van a hacer así en el examen, ¿vale? Esto tiene que ser de índice par. Si es impar, estás muerto. ¿Y cómo no es impar? ¿Eso va a hacer o qué? El dominio de raíz cúbica de x es todo r. Tú puedes ser raíz cúbica de un número negativo. ¿Vale? Sí. Pues entonces, la primera trampa que te van a poner... Es ponerte un 3 aquí. Entonces la gente no mira esto. No mira esto y directamente se va a hacer la inequación. Mal. ¿Cómo? ¿Sería 2? Bueno, para hacer un dominio de una radical, ¿qué hago? Bueno, 1, lo de dentro, bueno, vamos a ponerlo bien, lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, resuelvo la inequación. Ya está, nada más. ¿Qué dice? Bueno, sí, podría poner de 0 más infinito. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de raíz cúbica de x-4? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Ves? ¿Ya has caído? ¿Ya has caído? Es que cae todo el mundo. Cae todo el mundo. Sí, sí, te he dado cuenta. Esta sí. X mayor o igual que 4. Pues de 4 más infinito. ¿Vale? Más complicado que esto es esto. Pues te pueden poner una, yo qué sé, de cuadrado. ¿Te acuerdas cómo se hacía la inequación esta o no? ¿Perdona? Te daba más 3 y menos 3. Hacía la rayita. 3 y menos 3. Cogía un número de en medio. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Sustituía el 0. Te daba negativo, pues aquí no vale. Te da positivo, pues aquí sí vale. ¿Te acuerdas o no? No te acuerdas. Pues lo acabas de dar, aquí yo. Cuando era 0, hacía 0 al cuadrado menos 9 menos 9. ¿Vale? ¿Vale? 3 al cuadrado menos 9 es 5. Menos 3 al cuadrado. Digo menos 3. Menos 3 al cuadrado. 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Todo. 7. Pues como aquí es mayor que 0. Positivo. Y como aquí es menor, negativo. Entonces aquí no me vale. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor que 0. Y aquí sí me vale. Entonces el dominio es de este menos infinito hasta menos 3 unión 3 más infinito. ¿Lo veo o no? ¿Lo veo o no? ¿Lo veo o no? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Te acuerdas de estos dominios ya o no? Sí, sí, sí. Bueno, te voy a creer. La única variación que te van a poner ahí es esta. Imagínate que te ponen 1 partido raíz cuadrada. ¿Qué es lo que cambia? No, es que tiene que hacer las dos cosas. Entonces, lo único que cambia es que en vez de ser mayor o igual. Tiene que ser estrictamente mayor. Mayor estricto que 0. Entonces el dominio de la C es de menos infinito hasta menos 3. Sin entrar menos 3. Unión 3 más infinito. ¿Vale?